Según el padre de familia de un estudiante del Colegio San José de Guanentá, su hijo presenta dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por ello debe llegar a una educación distinta a los demás alumnos y la institución está en la obligación de proporcionarle el material formativo que él requiere, pero al parecer en lo que va del año 2021, los docentes no le han suministrado estas guías dificultando aún más la enseñanza al menor. Resulta que mi niño tiene, lo ya pasé hojas y todo, este aprendizaje lento que él tiene y hasta el momento ya va medio año y no han solucionado nada para este tipo de copias. Yo sé que no es el único niño, por acá ninguno, según la señora que da copias, que ningún niño le han dado este tipo de copias. Y pasó un derecho a petición el 11 de mayo y hasta el momento no me han dado soluciones, el niño no ha recibido ni una sola copia hasta el momento para este tipo de educación. A pesar de las cartas y solicitudes llevadas al Colegio San José de Guanentá, este padre de familia asegura que no ha recibido ningún tipo de respuesta, viendo cada día que pasa cómo su hijo no recibe la educación requerida. Eso lo pasé al colegio, compañero, y me lo firmó fue el portero, el portero me lo firmó el 11, porque no hay secretaría, no hay nadie, dijo que él se lo enviaba al rector. Tuve la oportunidad de hablar con Milton, un coordinador que tuve el año pasado en el barrio José Antonio Galán, y él dijo que hablaba con el rector, pero hasta el momento no he tenido ninguna noticia ni nada al respecto. Yo sé que él no es el único alumno, porque hay varias madres que yo he escuchado que se han quejado al respecto. Y el problema es que él pues al principio lo así, los trabajos, como digo, los trabajos lo hacían con mis sobrinos. Mis sobrinos le ayudaban en los trabajos al principio porque yo no tenía celular, y ese era el inconveniente, pero mis sobrinos mientras vivieron en el barrio le colaboraron, pero como se fueron del barrio a vivir para la altamira, entonces ya es muy difícil que le ayudaran. Pero prácticamente ellos eran los que le hacían el trabajo, o sea, él prácticamente no estaba aprendiendo nada. Pero he pasado y he hablado con diferentes personas, y no, que tengo que esperar, que tengo que esperar, que ya llegué al colegio, el único me dijeron, ya voy a llamar a la coordinadora, hablaron con la coordinadora que ella no tenía nada que ver, que tocaba que hablara con Nubia Pinzón, que era la directora del grupo, y ella que tampoco, que tengo que esperar, entonces ahí sí grave. Ni uno a uno se tira la pelota a uno y el otro se tira la pelota a la otra. Este padre de familia y otros que están en la misma situación solo piden a la institución educativa, a sus directivos y docentes que tomen en serio la enseñanza que están impartiendo a sus alumnos, ya que esta situación de la pandemia y las clases virtuales, lo único que han logrado es que la educación de los jóvenes se desmejore cada vez más, puntualizó el ciudadano.